Saludos, mi nombre es Nesty, la mente maestra, ganador de Grammy, Latin Grammy, creador de varios éxitos que yo creo que ya conocen. Estamos aquí en Smash Podcast. Wow, mi gente. Oye, lunes de update. Ustedes lo saben. Update Monday. Aquí estamos con Super Solo, Mr. Kane, estamos bien activos porque tenemos a Nesty, la mente maestra. Un honor, un honor. Nuevamente en el podcast. Otra vez. Otra vez. Y tenemos que darle las gracias a nuestro auspiciador One RPM, que tú sabes que estamos ahora distribuyendo nuestra música con la plataforma de One RPM y yo pienso que ustedes deberían ir a chequearlo si quieren distribuir su música independientemente y estén buscando a alguien que les vele, que vean sus analytics y de momento explota un tema y a lo mejor les pueden, tú sabes, dar alguito. Y tú sabes que vi en uno de los comentarios la gente que ya sabía de One RPM y como ellos mismos saben que tú puedes subir tu música ahí y ellos te ponen el ojo y como que ya, ah, mira, vamos a coger a este que ya está en la plataforma y está cogiendo números. Así que ya lo saben, One RPM, bienvenido a Nesty, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Doble música, vamos a darle doble música a Nesty. Dale, que voy a tirar una ahora. Oye, hay música nueva de parte de Nesty tanto tiempo, ¿verdad? Eso es así, eso es así, eso es así, hermano, estamos bien contentos, súper contentos porque, pues tú sabes, arrancamos otra vez. Esta es la segunda vuelta, como decimos nosotros. Ya, che, tú has estado bien activo en lo que es YouTube y las redes, como que te diste cuenta que tenías que mercadear tu marca. Eso es así. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Primero, la vacancia que tenías. Mentira, mentira. Sinceramente, en un momento que sentí que tenía que decir algo, había visto, porque yo me paso viendo mucho YouTube y no había nadie, por lo menos cuando yo empecé, no había nadie del género de reggaetón haciendo cosas, ¿verdad? Que yo pensaba que hacían falta, dándole hints a la gente de cómo se hacen las cosas y, pues, no sé, decidí, dije, oye, tengo muchas cosas que decir, vamos a empezar. Y nada, empecé, oye, y son cosas que yo no planifico, que yo solamente prendo la cámara, digo, voy a hablar de esto y de esto es lo que tiro y más nada. Ya, che, pero te sale súper cabrón. Sale bastante bien, pero al principio no fue fácil. Pero también tiene que ver con lo de que tú eres, o sea, tú fuiste maestro y eso te influenció como que... Sí, eso me ayudó, ayudó a, pues, a organizar las ideas, aunque a veces, pues, tú sabes, soy de las personas que se le meten tantas cosas en la mente que uno no sabe cómo decirlas. Pero lo bueno es que, pues, dale para atrás y vamos a empezar otra vez. Ahora, al principio lo estaba haciendo yo todo, prendía la cámara, este, ahora no, ahora tengo a alguien que me ayuda y yo espero a que él llegue. Hazlo tú, porque eso es, eso no es fácil. Oye, y ahora que tienes, ¿verdad? Tú tienes una tienda, llevas bastante tiempo ya, diría yo, como casi dos años con la tienda, ¿verdad? Más o menos, sí. ¿Cómo te ha ido? O sea, ¿cómo trabaja eso? ¿Cuáles son algunos de esos struggles de tu montar una tienda? Bueno, la ventaja de tener una tienda, primero que también promocionarla es mucho más fácil, porque tú lo que haces es que pagas unas promociones en Facebook. Después que tú tengas la comunidad y sepas a quién vas a enviarle esa promoción, yo creo que todo corre solo. Ok. Porque las últimas, la primera librería yo la promocioné bastante bien en mi, en mi, en mi Instagram y todo. Las demás yo las he sacado y no he dicho nada. Pero sí, le metemos a veces un poquito de promoción y todo eso vuelve para atrás y se venden. ¿Dónde funcionan mejor las promos? ¿En Facebook o Instagram? Eh, yo creo que, porque es que como quiera se hacen en Facebook y de Facebook yo creo que pasa nada. Saben automáticamente, por todos lados. Sí, sí, sí. Mi esposa la que hace de todo eso, yo no sé si no. Ok, ok, ok. Pero le ves valor a pagar esa promoción. Claro, claro que sí. Me llegas más gente y no es tanto dinero lo que te gastas, esos son 10 pesos, o sea, no es mucho. Ok. Y, oye, ven acá, y en YouTube, ¿alguna vez en tu vida has hecho promoción dentro, o sea, como pagar YouTube Ads? Fíjate, en mi canal no, pero en el de G. Rose, que es el artista que tengo, cuando empezó, pues sí, tuve que hacerlo. Este, pues para que la gente lo conozca, lo viera, pero en el mío nunca lo he hecho. Ok, pregunta. O sea, como que, ¿por qué no lo has hecho, básicamente? Porque, fíjate, todo se ha ido orgánico, va subiendo orgánico. Acuérdate que lo de él es más, es tirar música. Lo mío es más contenido, y el contenido, mientras va sacándolo, más va llegando a gente. Exacto. ¿Y no te da miedo mezclar contenido en el mismo canal? Sí, pero no sé, como que no he querido abrir uno nuevo. Yo pregunté eso cuando iba a sacar este tema, y me dijeron, no, no, vamos a dejarlo en el tuyo, pero todavía no sé qué va a pasar. O sea, no sé si va a ser un plus o no. Ahora lo probaremos a ver. Nosotros estamos en esa misma vuelta. Tenemos este canal, pero la música que acabamos de lanzar de nuestro disco, la lanzamos por el mismo canal, y mucha gente nos dijo, no, deberían abrir un canal nuevo para eso. Hay gente que lo hace. Hay gente que, yo he visto mucho productor que sí, que tiene un canal para la música, y otro canal para los tutoriales y cosas que hacen. Pero yo pienso que hay una manera, si uno le da buen contenido de ambos lados, uno puede aprovechar a esa gente. Claro que no encuentras, oye, tú puedes hacer listas de reproducción, yo creo que no es tan difícil, o sea. Exacto. Yo también lo veo así, yo lo veo como que, por ejemplo, o sea, que en TikTok, tú puedes irte viral con un contenido, y el otro contenido que tú sacas, pues no se va a viral. No pasa nada, exacto. No pasa nada. Y pienso que ya el algoritmo de YouTube tiene esa habilidad de como de distinguir de qué tipo de contenido tú estás zumbando, como que se nota, para nosotros se nota drásticamente cuando sacamos un podcast versus cuando sacamos una canción por el canal de YouTube. Exacto. O sea, nos ha pasado con todos los temas, básicamente. También, acuérdate que el tipo de público, y eso era mi miedo al principio, el tipo de público en que tú tienes como podcast no es el mismo que, no necesariamente es el mismo que te consume la música, ¿entiendes? Por ejemplo, yo tengo mucho productor que me sigue, pero no necesariamente van a estar escuchando la música. Deberían, porque ahí es donde los estoy llevando, o sea, yo te estoy enseñando esto para que logres tal cosa, ¿me entiendes? Pero pues, tú sabes, a veces no es así. ¿Y por qué es tan difícil? Que tú, o sea, no se supone que son los fans de uno, que quiquean con lo que uno hace, que hay con la credibilidad de uno, ¿entiendes? Creo que hay mucho, es que hay demasiado contenido en el YouTube, ¿sabes? Entonces, tienes que atraparlo. Y ahí, tú sabes, que la gente, que los puedas atrapar y que estén pendientes a lo que tú vayas a sacar, ahí es donde está esa, lo que tiene un artista, el angelito, ¿entiendes? El angelito, yo le digo al angelito que tiene el artista, o sea, no todo el mundo tiene eso. Hay gente que lo tiene que, mano, o sea, puede hacer lo que sea, salir hasta en el baño haciendo algo y como quiera la gente te va a consumir. Pero no todo el mundo lo tiene, ¿me entiendes? Y es difícil. Es verdad, eso es una cualidad que, tacho, como que tú naces con eso. ¿Tú sabes quién es así? Jodoski. Jodoski, sí. Jodoski, todo lo que hace se va a virar también. Sí, tacho, Jodoski, tiene eso, sí. ¿Qué será eso que, verdad, que la gente tiene especial? Porque es como que algo que la gente le atrae, o sea, no es ni siquiera que es la persona, la persona... Sí, es como el aura, como que, no sé, hay algo. Y a veces tú ves a alguien que a veces ni siquiera es artista y lo ves en un sitio, en una tienda y dices, oye, ese chamaquito como que, ¿me entiendes? O lo he visto antes o es un artista, ¿entiendes? Porque tiene eso, no sé. Sí. Tiene que tener como un campo magnético alrededor, diferente. A lo mejor eres alien. ¿Quién sabe? ¿Tú no has visto alien por allá por tu casa? Tacho, no, pero conozco gente que me ha dicho que sí. ¿De verdad? Cerca de tu casa. O sea, no alien, sino platillos y esas cosas. No, o sea, luces, porque nadie sabe, ¿entiendes? Ajá. Pero sí. ¿Qué tú harías si te encuentras uno ahí? Tacho, me voy a cagar. Tacho, me voy a cagar. Tacho, me voy a cagar. No lo sé. Tacho, yo no sé. Yo no sé qué yo haría, en verdad. No sé. Tengo un alien jangueando ahí. No, yo ahí no sé. Yo ahí te digo que no. No me ha pasado, no sé. Uy. Bueno. Oye, y entonces, en tu YouTube, ¿verdad? Que ahora estás lanzando música, que está la canción de Oh My Chords con Yandel. Muy cabrona ahí de huevo. Gracias. Este, o sea, ¿cómo tú estás viendo el feedback? O sea, ¿le has metido promo? O sea, ¿he ha hecho campaña de Instagram, por lo menos? No se ha hecho nada. Nada, nada. O sea, estamos dándole duro a la promoción en el Instagram y sacando contenido, etc. Pero hasta ahora, por lo menos, de mi parte, no hay ninguna promoción. Sé que entró a una lista de canciones de las, no sé si de las Amazonadas o no sé, que es de AJ Callejero. O sea, ya no sé, porque yo no conozco, como yo no pago YouTube de ese music. Pero sí, está ahí y se está moviendo, tú sabes, poco a poco. Obvio, no tengo la cantidad de suscriptores que tienen otros productores, pero estamos empezando. Estamos empezando y entiendo que esto es escalonado, poco a poco. Ya. ¿Cuántos views tienes ya, más o menos? Ya va como por 70 mil o algo así. Oye, pero eso... Sí, eso es chévere. Eso es chévere. Sí, eso está bien. Lo que tú lo comparas con alguien que tiene, ¿entiendes? Sí. No, casi 300, casi 400 mil, ¿sabes? Pero que estamos bien. Porque acuérdate que yo entendí eso desde un principio. La cantidad de suscriptores, la cantidad que tú vas a estar llegando más rápido, ¿entiendes? Va a costar más llegar a la gente que no está ahí suscrita. Y pues va poco a poco. Pero yo pienso, coño, Nesti, o sea, yo pienso que eso es un montón. O sea, estamos hablando de que tu canal tiene 40 y pico de mil, ¿verdad? Sí, ya tiene 50 y pico, espérate, no voy a decirlo ahora. Tiene 50 y pico, espérate, que estoy dando algo aquí y se estaba saliendo. Sí, yo pienso que tu canal, en verdad, ya es un canal como que maduro, con una audiencia madura, que son fans, fans, fans. Sí, sí, sí. O sea, ya no es solamente por producir, sino que son fans de Nesti. Sí. Este... Voy a decir cuántos tengo, ya, Javier. Estoy ciego. 59 mil 300, ya casi 60. Vamos bien. Duro, duro. Vamos bien. Eso está cabrón. Y entonces, mala mía, tu contenido regular no saca esa cantidad de views así en tan poco tiempo. No, no, chacho, no. No, o sea, se tarda un montón. O sea, va bien porque coge, qué sé yo, 10K, 11K, 12K, pero generalmente no es, no es tanto. ¿Entiendes? Y los artistas le están dándole apoyo al tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, Yandel le está dando duro, Omar Kors también está dándole duro, duro, duro. O sea, es que yo siento súper agradecido, súper agradecido, porque eso es algo que ellos no tienen que estar haciendo, tú sabes, todo el tiempo, pero ellos están todo el tiempo dándole. Qué bueno, qué bueno, en verdad. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar ese tema, como que con alguien de la nueva y alguien de que ya...? Hacho, fue alguien chévere. Te voy a explicar, hermano. A Omar Kors yo no lo conocía, pero hay alguien que trabaja con él, que le graba videos, que es de mi pueblo. Entonces, le mandó a decirle a Amnes, le dijo, mira que Omar quiere subir al estudio. Y Amnes me lo dice. Amnes conoce a todos. Yo en verdad, yo los nuevos, o sea, me ha costado trabajo. Entonces, Amnes me dice, mira que el chamaquito, está metido ya, tiene temas con este, con este otro, y yo, pues digo que suba, olvídate de eso. Sube Omar, y lo siento con esa pista. Mira, te gusta, le enseño como varias pistas, siéntate ahí. Y le gustó esa, y empezó a grabar, grabó el tema, y a mí me encantó, o sea, eso lo hizo él solo ahí, se grabó el mismo, yo creo. No sé si Amnes lo grabó, para mí creo que se grabó el mismo. Y, y nada, pasaron meses. Yo, yo pensaba que él iba a usar el tema para algo, yo dije, pues no sé, no sé para qué lo voy a usarlo, ¿entiendes? Pasa tiempo, pasan como seis meses. Y yo digo, mano, yo, este tema, yo tengo que sacar música, déjame pasar sola a Yandera, a ver si le gusta el tema, ¿verdad? O sea, no para qué tirar así, ¿no? Porque como estoy con él, ¿me entiendes? Él me dice, coño, sí, vamos a sacar el tema o algo. Ya. Pues se le envío, no me dice, me dice, ¿es el chamaquito de Trio 5? Yo, sí, es el chamaquito de Trio 5, mira, viene fuerte, el chamaquito está creciendo, va bien. No me dice nada. Y al otro día que me llega, me llega la canción y me dice, me gusta el tema, me encanta, este, vamos a sacar eso. Y yo, pues déjame hablar con Omar. Y le tiro a Omar, mira, Omar, chequéate esto, pan, se le envío. Me dice, diablo, qué duro, ta, 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 ta. Este, y toda esa letra es de, es de, es de Omar. O sea, Yandel se montó y dijo, coño, vamos a hacer como un toma y dame, ¿entiendes? Ok, ok, ok. Entonces, y mano, después, tenía un solo verso, Omar vino y graba el otro verso, y Yandel dice, diablo, pero yo, yo, ya estaba. Y yo, papi, pero nada, que escúchalo, me gusta el otro verso. Ah, pues dale, yo tiro, yo tiro esta parte. Y le tira la parte. Fue un, fue un, tú sabes, un toma y dame ahí. Y hasta que, ok, vamos a hablar con, con los, para el papeleo y las cosas, y vamos para encima. Y nada, súper contento. Ayer, ¿cuándo fue que me lo encontré? El sábado. Allí, en lo de John Mico. Ah, en lo de John Mico. Ah, hecho, papi, súper agradecido. Y, mano, para lo que él necesite, él sabe que ya que yo estoy ahí. Y, sabes, el chamaquito va para arriba bien duro. Qué brutal. Sí, nosotros hemos trabajado con Omar un par de veces. Y, acho, te entendemos la parte de que quiere cambiar cosas, ¿verdad? Sí, 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 le gusta. Pero nada, eso es parte de como que, de tratar de ser lo más, lo más, este, perfeccionista posible. Eso le pasa a muchos artistas. O sea, ya Yandel, como la tiene, ya sabe, ya él lleva tantos años, él graba y ya. Pero me ha pasado que a veces, ese chanteo, no sé, déjame grabarlo. Nosotros el día hicimos una que no ha salido, va a salir, y espero que pronto. Y, había hecho un chanteo, se tardó, eso lleva más años guardar ese tema. Acho, voy a grabar otro chanteo, graba otro chanteo, acho, nos vamos quedando con el primero. O sea, esas cosas pasan. Qué brutal. Estabas contándonos que Yandel se está grabando. Sí, Yandel se está grabando él mismo, yo creo que eso es algo súper brutal. Fíjate, yo creo que eso es como, el hecho de tú grabarte tú mismo, te saca más, ¿sabes? Más tu sentimiento, te sientes mucho más cómodo. Es una relación entre tú y tú mismo, ¿me entiendes? No es como que hay alguien diciéndote, haz esto, haz lo otro. Y entonces puedes experimentar mucho más. Que yo creo que lo que está haciendo está perfecto. So, tú dices que no tiene ningún tipo de coaching ahora mismo. O sea, él se encierra y está tirando ahí. Fácil. Y no tiene, o sea, no hay un productor que está como que... No, porque a veces no hay nadie. A veces él tiene algo que grabar y ya, o sea, hasta donde sé, porque yo no estoy ahí. Eso me lo cuenta a mí este Eri. Eri que está ahí, no, papi, a veces no hay nadie que lo grabe. Yo le tuve que enseñar, le dije, mira, esto es así, 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 y se está grabando él. Ahí está. Juro. Código, código, viste que hay que... Es que nosotros lo hemos mencionado ya, que hoy día los artistas deberían ya estar grabándose todo el mundo. Lo que el artista, el compositor, tienen que aprender a grabarse. O sea, eso es algo... Es más, si tú compones y no te grabas, papi, no olvídate de eso. Ya, es verdad. Tienes que grabar. Fantasma, oye, Fantasma parece un artista, todo el mundo quiere grabar con él. Sí, es verdad, es verdad. Tipo, está duro. Sí. Y Río, Río está durísimo. Y eso, digo, aunque Río ya salió como... Digo, ya salió como artista. Sí, ya salió, sí. Pero, o sea, son artistas, o sea, tú los escuchas y de verdad, tú los puedes sacar y ya, ¿entiendes? Wow. Y tienen su flow propio, como que cada uno tiene un sazón diferente. Y eso es algo que me gustó mucho de Omar, que Omar, o sea, se pueden parecer quizás a otras voces, aunque no creo, pero entiendo que el flow que tiene, pues es bien de él, ¿me entiendes? Es algo que él encontró y eso es lo que lo tiene a donde está, ¿me entiendes? Donde está es por eso. Y que es una voz que tú vas a saber quién es de una. Eso es así. Con dos notas que haga ya tú vas a saber que ese es un hombre. Eso es así. Sí. Eso es bien importante. Mucha gente no entiende eso, que tienes que tener tu firma. Esa es tu firma, ¿me entiendes? O sea, hay gente que no tiene la ventaja de tener una voz, o sea, que se distinga, pero tienes que tener tu firma. Algo tienes que hacer. Definitivo. Al igual que fuimos a la conferencia de música urbana y pudimos compartir que estuvimos hablando un rato de eso, de que, o sea, lo importante que es tú poder desarrollar tu sonido como productor también, que eso es algo que no mucha gente, o sea, mucha gente está pendiente más a la hora, tratando de copiar lo que están haciendo todo el mundo y en verdad uno se pierde en ese mar nadando, como que detrás de todo el mundo. Mucha gente se parece como productor, pues, ah, pues todo el mundo quiere ser, oye, el modelo a seguir es Tiny, todo el mundo quiere ser Tiny, ¿me entiendes? Y Tiny va un paso muy adelante que tú, ¿me entiendes? Lo que acaba de sacar ahora, nadie lo estaba haciendo, o sea, él mezcló el synth wave y el synth pop con el reggaetón y pues nadie lo estaba, quizás uno que otro estaba, pero el que lo llevó, pues fue él, ¿me entiendes? Encontró un sonido y por ahí se fue. Tú tienes que hacer lo mismo, pero no puedes hacer lo mismo con lo mismo que... O sea, puedes escuchar y coger un poquito de aquí, un poquito de allá, pero trata de llegar a algo que sea tuyo y eso es difícil, no es fácil, pero trata. Sí, y por lo menos ahora Tiny, en cuanto, cuando estaba trabajando con Bad Bunny, pues también abrieron un nuevo sonido. Ahora Tiny como productor saca esto y pues también abre un nuevo sonido para que productores más musicales puedan entrar y sobresalir. Lo que me pasó a mí con Wisin Yandel, que fue un sonido diferente, entramos con ese sonido más electrónico, rápido, ¿me entiendes? Que la ventaja que tiene es que ha tenido cantantes y exponentes grandes que han llevado, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo que venga alguien y lo haga por acá escondido y que nadie lo vea a que esté a nivel global como lo está haciendo, ¿me entiendes? Sí, claro. Al igual que también, pienso que si tú te pones, o sea, ponte a pensar todos los productores legendarios, o sea, es por su sonido, por su ola, como que cada uno tiene su propia ola. Tú creaste tu ola, obviamente lo hiciste con unos artistas primero, pero ya se convirtió en tu sonido y entonces ahora todo el mundo se monta en tu ola y yo pienso que eso es lo que te va a hacer a ti trascender, porque si tú estás como que todo el tiempo detrás del sonido de otra gente. Pasa mucho con los que hacen trap, todo el mundo quiere ser, ¿entiendes? Y se oyen todos iguales a veces, ¿me entiendes? Y eso, hay que meterle, ¿me entiendes? Eso llega a un punto, los hi-hats, que eso es lo que define el trap, ¿verdad? Es como que, ¿cuántas variaciones tú puedes hacer del hi-hat sin que se salga de lo que es el molde del trap? Eso es lo que, a mí me ha costado, o sea, no es que no he experimentado haciendo trap, pero me ha costado por eso, porque digo, no hay como que todos los trap, hasta donde sea, se oyen casi todos iguales, con excepción de quizás Mike Dean, que mete un sonido que es de él, ¿entiendes? Este, unos acordes a veces que son de él, pero casi todos, mano, y yo digo, ¿cómo yo iba a distinguir quién hizo qué pista, me entiendes? Bueno, tienen que poner un tag, ¿entiendes? Es verdad. O sea, que, que, mano, yo creo que es bien importante ver de qué manera, dentro de ese mismo género, tú puedas, y tiene muchas variantes, o sea, tú puedes hacer muchas variantes. Es más, tiene más variantes que reggaetón, ¿entiendes? Y, y, pero que todo el mundo se quede en lo mismo, como que, mano. Yo pienso que el problema es que están usando las mismas herramientas. Es el problema. Y las mismas librerías, sí. Tú, tú ves, y es tutoriales, como que te dicen exactamente lo mismo en cada uno de los tutoriales, y que para poder sonar así tienes que usar esto, y como que. Sí, yo he visto los de Genius, que a veces los productores ya, o sea, Big Maker, que ya están bien metidos, y yo los escucho y digo, pero, lo mismo, lo mismo, lo mismo, o sea, lo mismo otra vez, lo mismo otra vez, no brega, entonces, ahí en donde entra, puedo hacer trap, pero vamos a meterle esto y lo otro, la cosa es que la gente lo acepte, como si fuese un trap, ¿me entiendes? Porque eso es lo malo, que hay que ir, ¿me entiendes? Ah, ya, ya, eso no es trap. Exacto. Ah, no, porque usaste, usaste un palito ahora, eso no es trap. Ah, es verdad, es verdad. No, el tipo de Hero 8 también. Este mundo usa el mismo. Sí. Está cabrón. Oye, y en Spotify, ¿cómo has visto que está corriendo el tema? Ni me he metido, no sé todavía, no, y eso se tarda, yo creo que pasa, yo creo que un poco de tiempo. Ok, ok. Sí, ahí yo creo que, pero va poco a poco, o sea, entiendo yo que esto va a ser, este, no es como que lanzaste y Happy, porque acuérdate que yo estoy empezando de cero otra vez, ¿entiendes? No es como otros, que me imagino que salga un tema, Happy están en las listas, me imagino que lo mío un poquito más, eso te podrá explicar ya a Andy. Hicieron, hicieron el pitch también, ¿verdad? Todo, 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 claro, no lo hice yo, ahí acuérdate que lo está sacando mi agencia que es este White Entertainment, ellos saben todo lo que tienen que hacer. Ok, ok, vamos a hablar un poco de eso. Ok, entonces tú estás con Andy como management y Yandel es tu, pues básicamente tu disquera ahora mismo. Sí, eso es así, estoy con Warner, estoy con Warner, pero Yandel es parte dueño de lo que, de lo que hago, Yandel inclusive, este, invierte, exacto. Duro. Exacto. Qué brutal. Y eso es, me imagino, eso surgió hace poco, porque yo no me acuerdo que habíamos, hablábamos de esto. Yo, sí, yo llevo ya como cuatro años con él, pero me había dedicado a hacer, a colocar temas, ¿me entiendes? Entonces Yandel inclusive me ayudó, o sea, lo que hicimos este bichillar, Yandel fue quien envió las pistas, porque yo no tengo el número de Benito, ¿entiendes? Yandel me dijo, mira, están haciendo un disco, están terminando, envíame un par de cosas, y envía. Igual que reloj, reloj yo se lo envía a Yandel, yo no se lo envié, yo no tengo el número de Raúl, ¿entiendes? Y Yandel dijo, déjame enviarle, envió y salió, ¿me entiendes? Que no es algo, o sea, Yandel está siendo, sinceramente, estoy súper agradecido, porque esas cosas, yo no tengo todos esos contactos ahora mismo, poquito a poco los voy a ir teniendo, pero ahora mismo no los tenía, ¿entiendes? Y él me ha ayudado un montón. Qué brutal, coño, hay que aplaudirle eso a Yandel, de verdad. Sí, no papi, de verdad, yo estoy súper, súper agradecido. O sea, él es un empresario, o sea, él está joseando todo el tiempo por ahí. Él se está preparando ya para su próximo, ¿verdad, nivel? Sí, claro, no, él tiene ya una compañía, él tiene varios productores firmados, tiene artistas, o sea, y lo estamos trabajando, poquito a poco estamos ayudando, o sea, él va, él va poco a poco, pero sí, este, está en vías de que Guay Entertainment crezca. Duro, brutal. Y entonces, con Andy, ¿cómo es esa relación de manejo? ¿Cómo funciona en las grandes ligas? Tacho, no, no, Andy es otra cosa. Andy está brutal. Este, yo creo que, yo creo que de los manejadores más grandes que tiene esta industria es Andy. Andy lleva muchísimos años, este, trabajando, muchos artistas de renombre, y el hecho de que, porque es algo que yo no pedí, pero ellos vieron la visión y dijeron, mano, Ernesti, te gustaría, y yo, papi, un honor, ¿me entiendes? Porque eso no es algo, o sea, que tú legirlas por ahí, mira, necesito que me manejen, eso es como que no es, ¿me entiendes? Es algo que debe surgir orgánicamente, ¿sabes? Debe ser algo que ellos quieran hacer, porque así el cariño va a ser mejor, ¿me entiendes? Y ellos, yo los conozco, ¿entiendes? Yo los conozco desde mucho tiempo, o sea, que eso es algo, yo me fui a José Jao. Vale, vamos pa' encima. Sí, oye, lo digo porque a mí me tiran mucho, chamaquito, no, papi, ayúdame, que sigue esto. Y lo dijimos en el otro podcast, tú eres tu propia empresa, tú no puedes, o sea, legislar como que, ayúdame, ayúdame, eso no es así, tienes que ayudarte a ti mismo, primero. Ya. Tú eres tu, es tu empresa, piensa que yo soy una empresa grande, y que esta empresa, o sea, está buscando empresas pequeñas, a quién comprar o a quién apadrinar, ¿me entiendes? Entonces, ¿a quién vas a apadrinar? A uno, pues una empresa que esté funcionando, porque acuérdate que si va a haber dinero envuelto de que haya que invertir, si va a haber, ¿me entiendes? Todas esas cosas, pues tú vas a decir, espérate, este está caminando ya, pues déjame, cogerlo bajo mi ala, y hacemos dinero los dos, ¿me entiendes? Pero no vas a coger una empresa que no tiene nada, o que no quieren trabajar, ¿me entiendes? Tú dices, no, 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 este no, porque puede tener el talento más grande del mundo, si no está trabajando, no va a funcionar, ¿me entiendes? Vamos para este que sí está trabajando. Quizás no está con el mismo talento de aquel, pero lo puede llevar, ¿me entiendes? O sea, eso es bien importante que los chamaquitos lo sepan, porque a mí me escriben, y yo digo, ¿cómo le explico? ¿me entiendes? Que de verdad no es que yo quiera o no quiera ayudar, es que de verdad es cuesta arriba tú coger un chamaquito desde cero, ¿me entiendes? Tienes que tener tiempo, hay que meterle mucho esfuerzo, y maybe no va a pasar nada, porque tú no sabes si ese chamaquito va a funcionar más adelante. Ahora, si tú demuestras que tú puedes funcionar, porque maybe en el nivel que está, todo se está moviendo bien, pues tú dices, ah, pues en el nivel más grande, puede ser que sí, pues vamos a ayudarte, ¿me entiendes? Exacto. Y la gente no entiende eso, muchos chamaquitos no lo entienden, creen que puedes por grabar conmigo, oye, puedes grabar con el que sea, y no importa, o sea, no va a importar si yo te hago una pista, si te la hace Tiny, si te la hace, no importa la pista, el trabajo tienes que hacerlo, ¿me entiendes? Sí, hay un proceso, nosotros nos hemos encargado de como que, o sea, nosotros no somos todavía tu marca, ¿entiendes? Como que tú eres grande ya, nosotros somos open coming producers, pero como quiera, tenemos ya contactos, cosas que están pasando alrededor de nosotros que nos dan un poco de leverage, y pues nosotros no queremos ser egoístas tampoco, como que si la gente nos está ayudando a nosotros, pues nosotros tenemos que ayudar a los demás. Y nosotros creamos nuestro proceso donde la gente entra a nuestra comunidad, que es el Discord, a través de ahí, nosotros obviamente pues tenemos otros procesos más que ayudan a nosotros a identificar quiénes son los futuros productores, futuros artistas, y ahí mismo nosotros les vamos brindando oportunidades a ellos. Y que también es importante saber qué artista está dispuesto a invertir en su carrera, porque no todo es velando la guira. So, si tú estás pagando 25 dólares mensuales por una suscripción, significa que tú estás en serio con tu carrera, ¿entiendes? Eso es así, eso es así. Y obviamente eso te abre puertas. Sí, ¿no? Y es súper, súper importante que todas esas plataformas que ustedes están haciendo, todo eso que lo aprovechen. Yo veo gente que se mete a la de Timbaland, que se... Oye, un chamaquito, no sé si lo... Debe estar en el de ustedes, porque él sigue a todo el mundo, él está... Y el chamaco estaba pagando la de Timbaland. Bueno, él fue el que me explicó lo que había pasado, que pasó un Revolu con la de Timbaland, que había alguien que trabajaba, no sé, un Revolu. Y él fue el que me explicó. En el Beat Club, algo de Beat Club. Sí, en el de Beat Club. Ajá. Este, un Revolu que pasó. Y él me lo explicó. O sea, yo diría, alu, ¿estás metiendo eso? Sí, mano, echando para adelante. O sea, el chamaquito tiene ganas. Sí. Hay gente que sí son fans y está súper cabrón, pero sentimos que en Puerto Rico todavía como que... Están más de, no, yo voy a un estudio y tengo mi corillo en un estudio y son más así, como que no son tan digitales. ¿Verdad? ¿O no te has fijado en eso? Este, yo creo que hay muchos egos en Puerto Rico. Este, claro, hay unas nuevas generaciones que están ayudándose y que están colaborando, que eso es bien importante. Pero te lo digo porque en mi época, oye, la realidad es que no era que yo hacía una pista con... Oye, yo trabajé con Tiny, pero Tiny y yo nunca hicimos una pista juntos, ¿entiendes? Era, tú la haces, si no funciona, la hago yo. Y o yo la hago, si no funciona, la haces tú. Y no es como ahora que ahora, si yo hice la base, este, pues yo cojo un poquito, aquel coge el otro, no. Si yo hice la base, no funcionó, yo no cojo ni Gintegro. ¿Qué? Y la hizo aquel. Oye, nos pasó mucho, muchísimo, muchísimo nos pasó. ¡Guau! Lamentablemente, pues era así. Ahora, pues, hermano, ahora todo el mundo quiere picar, ¿entiendes? No, pues yo hago esto, yo hago el Sneal, cogió por ciento. Yo hago eso, ¿entiendes? Y a mí me costó trabajo entender cómo funciona la cosa hoy en día. Porque yo no era, yo era el que, papi, se lo hice yo, olvídate de eso, ¿entiendes? Y, ¿me entiendes? Y entonces ahí, hoy en día, pues eso, obvio, el dinero es mucho mayor ahora, ¿me entiendes? Pero en esa época no había break, ¿entiendes? En esa época no había nada de break. Sí. ¿Qué tú crees de lo que está pasando ahora que la industria de los automóviles? Básicamente sacaron una carta de que se van a unir para empezar a dejar de fabricar carros con radio. Eso... No lo sabía, pero... Sí. Es el futuro, o sea, ya la gente como que, básicamente, te van a obligar a comprarle un internet para tu carro. Para poder tener GPS, tener como que internet todo el tiempo. Todo es monetizar. Lamentablemente, la cosa está así, no solamente en la industria de los automóviles, en todos lados. Todo el mundo quiere monetizar. Entonces te van a cejar la pluma para que tú tengas que comprar algo. Sí, porque la radio es gratis. Eso es así. Entonces, no, y está pasando en un montón de industrias, o sea, y lamentablemente nosotros dependemos de algunas. Por ejemplo, el Instagram empezó a cerrar. Ahora mismo Twitter, que estábamos hablando, empieza a cerrar. Ahora tienes que pagar para tener el simbolito ese azul. ¿Entiendes? Y mientras ellos van a seguir cerrando, nosotros tenemos que entender que tenemos que crear nuestra propia plataforma. Y en esa plataforma que la gente tenga que visitar es difícil, porque obvio, la gente está metida en Instagram, está metida en Facebook, está metida en todos lados. Pero si tú logras tu plataforma... Oye, por eso yo no hice lo mío con Splice, ni con nadie. Yo dije, no, yo voy a hacer mi propia plataforma. ¿A ti te lo ofrecieron? Me han dicho, pero de verdad, y hay gente que me ha dicho, no, pero no con Splice. Alguien me dijo, mira, con sounds.com que te regalan esto, te regalan lo otro. Y papi, yo voy a hacer el mío, porque mientras más gente yo logre conseguir ahí, son gente que están ahí conmigo, ¿me entiendes? Sí. Tú te visualizas teniendo un app, todo interno, que todo tu contenido, todas tus librerías, todo lo que... Todo lo que pueda hacer, pero creo que es un poquito complicado, porque yo trate de hacer uno para la tienda de mi esposa, que ella tiene una boutique, se llama Unique Boutique, vamos a anunciarlo por aquí. Para las mujeres, Unique Boutique. Intentamos hacer una... Se pudo hacer para Android, pero para Mac cobran y son bien estrictos. Y dijimos, pues no olvídate de eso, porque habría que tener... Eso hay que pagar por mantenerla. Y dijimos, no olvídate de eso, vámonos con el web y ya. Sí, nunca hay que decir. Pero sí, oye, si se puede, le hacemos lo que sea. Dura, dura. Eso que dijiste de que el futuro, yo pienso que esto va a pasar, yo no sé. Tengo un feeling, pero de que en el futuro los artistas van a tener que empezar a sacar música como que por sus propias plataformas, por muchas razones. Por ejemplo, cuando tú eras pequeño, para tú tener acceso a un tema, como que ¿cuánto te tardaba para poder escuchar una canción? Un montón. Pues acuérdate que en mi época, no es que sea viejo, pero sí soy viejo, tenías que ir a la tienda a comprar... Entonces tú no ibas a... Tú tenías que escuchar la canción en la radio, me gusta, y tú no sabes lo que hay en el disco, tú no escuchas el disco entero. Y tú ibas, y tú como fanático, ibas y comprabas el disco por la canción que te gustó. Y maybe el disco era una porquería el resto. Pero tenías que comprar el disco, no había break, ¿me entiendes? Nosotros que después fuimos DJ, podíamos comprar el single. Pero, ¿me entiendes? La persona normal compraba el CD o el cassette. Y es una experiencia completa. Y el librito... Ah, el librito estaba duro, eso sí. Acho, le ponían una... O sea, los artes era... Disfrutarte esos artes estaba brutal. Entonces, hoy día, ¿cuánto tiempo te toma consumir un contenido? Eso es segundo. Segundo, segundo, porque eso tú lo ves en Instagram, pam, pam, lo pasaste y ya. Ok, las canciones hoy día, ¿se te quedan en la mente? Como las de antes. No, se quedan en la mente. ¿Y por qué? Porque el lapso de atención de la gente es bien... O sea, hay demasiada información corriendo. Hay mucha canción corriendo en el... Entonces, por ejemplo, promocionar a veces un tema. Hay gente que te lo promociona la primera semana, hizo el dinero que hizo y se acabó, ¿me entiendes? No es como que hay un escalonado, que es lo que yo entiendo que estamos haciendo nosotros, que es más escalonado, ¿entiendes? Y la canción va a durar mucho más. Pero, y si yo te digo que quizás la razón de por qué la canción o los temas no son tan memorables es porque no tenemos una experiencia única al momento de escuchar ese tema. Puede ser también. Por ejemplo, la mayoría de los temas que yo descubro son porque una máquina, un robot, me lo sugerió dentro de Spotify, ¿verdad? Antes, para yo escuchar un tema, o tenía que ir a una tienda y ponerme a escuchar los discos por ahí con unos headphones... Tenía que gustarte. Y tenía que gustarte. O que viniera un pana o una jevita y te enseñara ese tema. Y ese momento era único. Y tú te acuerdas el momento... Claro, el momento que compraste el disco, en el momento que lo escuchaste. Sí, toda la experiencia está ahí, está en tu mente. Uno se acuerda hasta rompiéndole el plastiquito, así el CD. Eso es así, chacho. Y uno desesperado habría... Sí. Y lo mismo con los playlists. Antes era... Uno se motivaba y sacaba tiempo para coger en la computadora y hacer un compilado de canciones. Y grabarlo en cassette. Y grabarlo, chacho. O grabarlo en CD, grabarlo en... Bueno, en mi época, ¿qué hacer? En cassette. ¿Qué hacer? Yo grababa así, sí, ¿no? Y qué sé yo, a los amigos. Y digo, mira, aquí tengo la compilación de esto, de lo otro, de hip hop, de lo otro. Ya. Por eso es que yo pienso que esto de que tú crear tu propia plataforma y darle una experiencia única y exclusiva a tu fan va a crear momentos mucho más memorables. Aunque sean digital. Claro. Pero el tú pasar por ese proceso creo que va a crear como que un cambio en la industria de la música. Exacto. Es que es cuesta arriba para un artista, pero creo que es lo más saludable para cualquier artista. Eso es como se le llama decentralized. Decentralización, sí. Eso es así. Y ese va a ser el futuro. Yo entiendo que... Oye, Cañegüez empezó y lo hizo con la cajita que ella. ¿Entiendes? Oye, y hizo un montón de dinero. O sea, que yo creo que... Y eso fue una experiencia. Y eso fue una experiencia. Exacto. Yo creo que eso... Por eso es que los shows siguen... Porque siguen siendo experiencias. Y los shows... El artista sigue ganando los shows. ¿Me entiendes? Pero cada vez hay menos party en Puerto Rico. Cada vez hay menos. No hay venue suficiente aquí. Aquí no hay mucha cosa. O sea, no hay mucho... Deben haber más festivales. Deben haber... Este... Pues, no sé. Sitios donde los artistas puedan exponerse. ¿Me entiendes? Tú vení en el de Nico. Brutal. Llenísimo. Llenísimo. ¿Cómo? Mira, a nosotros nos está pasando un problema ahora mismo. Que nosotros queremos hacer unos eventos en colaboración con la gente del Culture Urban Expo. Uh-huh. Para darle la oportunidad a chamaquitos que están empezando, open coming, que nunca han tenido la experiencia de cantar una tarima. Mano, y nos encontramos lugares que nos permitan hacer los eventos con tarima. Ya. Pues, fíjate que yo quería hacer eso en el centro de la isla. Quería hacerlo. Porque en el centro de la isla hay chamaquitos que están cantando y están metiendo. Y yo dije, oye, en Mayagüez hay gente que se va, no sé a qué sitio es, pero van y cantan y ahí nacieron muchos artistas. Aquí en San Juan hay sitios. Pero en el centro de la isla creo que no hay. Y yo dije, coño, hay que hacer algo. ¿Me entiendes? Sí, y sitios con buen sonido. Porque, acho, mano, en Puerto Rico tanta música que hay, tanto artista y no hay buen sonido en ningún lado. Eso es verdad. Y hay gente que hace buen sonido, pero es que todo eso hay que pagar. Eso no está fácil. Sí. ¿Entiendes? Hay que unirse, hay que hacer, qué sé yo, un... ¿Tú sabes qué? Antes de la conferencia, yo no sé si tú estabas, estábamos hablando de eso, de que los productores se unieran. Nelson estaba, daba Nelson, estaba Caleb, estaba... Ya. ¿Entiendes? Estaba tú. Estaba tú, de que había que unirse para regular y ver qué es lo que... Oye, y yo estaba diciendo que los de Hollywood lo hacen. O sea, cuando tú ves en un año... Las uniones, tú dices. Sí, es como una unión. Oye, vamos a ver cómo vamos. O sea, como grupo, como productores, cómo vamos, qué vamos a hacer, cómo mejorar. ¿Entiendes? Todas esas cosas y hacer como un... Antes había un filtro. En realidad, el filtro de nosotros era Looney. Looney Tunes eran los que decían, oye, papi, eso no sirve. Y Héctor, eso no sirve, todavía no va a salir. ¿Entiendes? Había un... Y yo creo que una unión, maybe no para eso, pero para decir, ok, vamos, este año vamos a meterle duro a esto. Porque yo creo que por aquí podemos meter el reggaetón y llevarlo a otro nivel. O sea, que podamos crecer. O hacer varias comunidades que tengan sus líderes. Porque yo pienso que, o sea, por ejemplo, sería cabrón uno poder ver tu comunidad. Que yo, o sea, obviamente lo estás haciendo ya, literalmente. Pero para mí eso es súper interesante ver cómo un líder puede llevar su movimiento y también crear futuras generaciones dentro de su movimiento. Obviamente sí pienso que, ¿verdad? Sería buena idea que los más grandes, los líderes más grandes también puedan como que ponerse de acuerdo de cómo pueden seguir desarrollando sus empresas. Para hacer autoeducación. Sí, pero a la misma vez hay unos líderes que llevan en la industria y no necesariamente están haciendo las cosas bien. Claro, eso es parte de... Y yo creo que hay que empezar por la educación y más charlas y más conferencias, ¿me entiendes? Para que todo el mundo se siga educando. Sí, y esto pasa, o sea, maybe... Y esto pasa en todos lados. Tú como productor dices, no, vamos a cobrar tanto por pista. Siempre va a haber otro que lo va a hacer por menos, ¿me entiendes? Y, ¿sabes? Eso va a pasar en todos lados. O sea, hay que saber cómo venderte. Oye, está bien, lo puedes hacer a 10 pesos por allá, pero nosotros somos nosotros, ¿me entiendes? Sí. Y eso va a pasar en todos lados, en todos lados. Y ese ego, ese si no lo haces tú, lo haces aquel. Ah, tranquilo. Y me ha pasado con artistas y artistas que dicen, ay, pero es que el día te pasó, se los doy a aquel, ¿me entiendes? Dáselo, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? Y, pues, todas esas cosas, si se pudieran regular, que por eso yo entiendo que, regular no, papi, ey, los ritmos van a estar a tanto. O sea, tú, a tanto, de aquí a aquí, ¿me entiendes? Sí, como poner unos estándares. Estándares. Porque, oye, ¿sabes? Como productores tenemos que crecer. Que van a venir la gente de otros países. Sí, eso es lo malo. Eso es lo malo que siempre, eso es lo malo. O sea, hay que, si se hace una unión, hay que ver qué tipos de cosas se van a discutir y se van a trabajar ahí. Yo creo mucho en la educación, como dice Solo, como que si nosotros podemos, en vez de prohibir, porque yo pienso que eso también es otro problema, que cuando tú prohíbes, es como que la gente se vuelve loca y se siente como que, ah, hay que dejar crecer y qué sé yo. Pero pienso que, a lo mejor, si nosotros nos enfocamos en educarnos mucho más como productores, los chamaquitos van a aprender a hacer negocios desde cero. Sí. Eso estaba hablando yo en una entrevista de los otros días, que hay una ventaja súper grande. O sea, en TikTok yo veo a un, que, por cierto, me quería entrevistar, pero estaba en medio de los Revoluces, que es un abogado. O sea, y dan información súper brutal. O sea, ni no es el único, hay un montón. Ya. Este, que, que esas cosas no las tenía. Cuando yo empecé, o sea, no había nada, nada, nada. Yo no sabía ni cómo se cobraba como productor. O sea, eso de, de publishing, eso yo lo vine a aprender mucho después. Sí. El BMI mucho después. Todo eso, nada, o sea, me, me tomó mucho tiempo. Ahora, no, ahora tú te metes ahí, al internet, encuentras todo. Sí. Todo, todo. Sí, ahora, en cuanto a información, está más accesible, pero hay mucha mala información también. Eso también. Entonces, hay que, hay que tener de dónde sacar ese buen contenido, ¿verdad? Que, que no nos pongan a hacer negocios estúpidos. Sí. Porque todavía hay un par de gente por ahí que está haciendo unos negocios que no hacen sentido. Bueno, es que, tú sabes que también hasta, o sea, por ejemplo, si tú eres una persona que eres, puedes ser abogado. Hay abogados que no necesariamente son creativos. Si tú no eres una persona creativa, tú te estás como que, o sea, te vas a limitar. Lo estás viendo desde otra perspectiva tan lejana de la realidad. Porque cuando tú estás siendo creativo, hay ciertas cosas que son vulnerables, que tú estás abierto a, ¿entiendes? Ciertas cosas pasan, ¿entiendes? Y cuando tú vienes con esta mentalidad de como que no, split it before, hacer cosas antes de, eso no funciona así. Eso no funciona así, no funciona así. Se supone que, lo que pasa es que se meten muchos, o sea, no sé ni cómo decirlo, pero hay mucha gente que se meten en donde no, donde no les toca. O sea, el que está en el split, era el que estaba en el estudio y hizo algo. Pero yo he visto split que hay gente que, adiós, ¿qué tú haces aquí? ¿Me entiendes? Sí. Pero lamentablemente el negocio está así y si el artista lo permite, pues lo permite, ¿me entiendes? No puedo hacer más nada. O sea, pero se molesta a cualquiera porque es como, oye, pero si tú no estabas ahí, ¿entiendes? Exacto. Tú no hiciste eso. Tú no piensas que lo, porque el otro día nosotros tuvimos una conversación con alguien que nos estaba explicando que tú puedes, si tú eres, ¿verdad? Si tú eres manager y tú, pues te quieres meter en el split como quien dice, que en vez de meterte en la parte de compositor. Sí, como editora debería ser. Métete como editora, haces un partnership con esa persona y ahí tú cobras. Exacto. Pero no dañes un record de, o sea, de una pieza por meterte a cobrar, ¿entiendes? Lo que pasa mucho, pasa mucho y a veces uno como productor yo decido, no, yo no voy a pregar con esa persona porque es que se va a meter toda esta gente en el split y me voy a quedar con tanto. Entonces ellos no estaban ahí, ¿me entiendes? Es complicado. Bueno, nosotros lo hemos visto y en verdad para mí es como que... Sí, como si te mentaran la madre. Es bien más estripioso. Es bien más estripioso y yo pienso que, o sea, los managers, disqueras, compañías que estén haciendo eso, que en verdad que dejen de hacer eso ya. No, se supone que no es legal porque acuérdate que esto es una pieza... Es double dipping. Exacto. Double dipping, literal. So, no lo hagan como que, si lo están haciendo pues como que corrijanlo. O sea, eso no es nada, lo puedes cambiar. Exacto. Vas a ganar lo mismo. Claro. Cógelo del publishing. Claro, claro, no, y a veces le cogen, al artista le cogen el 20% de todo más se meten en el... O sea, estás cobrando doble bol, ¿entiendes? Mira, tú consideras que ahora lanzaste tu carrera de artista, ¿verdad? Porque esto es ya carrera de artista. Eso es así. Ahora, tú tienes que tener un plan de trabajo por un año, seis meses. En esas estamos, este, este no es el único tema que voy a sacar, o sea, estamos trabajando algunas cosas más que esperemos que se den y, mano, o sea, la idea es no parar a las horas. O sea, yo cuando empecé dije, con si empiezo es que no va a parar. Ajá. Y en esas estamos, y en vías de hacer un disco. Y mi disco me encantaría que la nueva generación estuviera envuelta. O sea, no es algo que, no es porque, porque yo conozco a todos los viejos, yo los puedo llamar y, pero no es lo mismo, o sea, yo quiero que la juventud esté ahí. Y tú sabes algo bonito que vi de este tema, es que en el video, este, Yandel y Omar Kors, ¿sabes? Yandel le daba muchos hints a Omar. O sea, no es que el Omar sabía lo que tenía que hacer, pero hablaba de otras cosas, ¿me entiendes? Y yo dije, chico, pero haz esto, mano, tú sabes, este, mira, si vas a Colombia, qué sé yo, ¿sabes? Había muchas cosas, igual que no te metas de emoción en la calle, haz esto, haz lo otro, Yandel le daba muchos, muchos consejos. Y yo creo que esa parte es la que yo digo, fíjate, me encantó ver, y dije, mi disco sería buena idea que todas estas personas están empezando y que tengan esa ventaja de que se junten con una persona mayor ya, que ya lleva tiempo, y decirle, ¿me entiendes? Los mentores. Claro, y decirle, mira, este, en tal cosa, concha, esto, haz lo otro, maybe en la grabación, maybe en los shows, maybe en el video, o sabes, de negocio, lo que sea, pero estás con una persona que lleva tiempo ahí, que ha pasado por las que ha pasado, ¿me entiendes? Que te puede decir. Tienes que hacer un documental, estaría brutal, lo que pasa es que, Hacho, yo soy malo para, si no, estuviera grabando todo eso, pero si no, voy a tener que pagarle a alguien, te todo el tiempo conmigo, porque, mano, todas esas cosas las vi, o sea, vi cuando, porque Yandel es un tipo, Hacho, yo te digo la verdad, Yandel es hermano, y Yandel no se lo calla nada, o sea, él te dice todo, si él te tiene que ayudar, él es ese tipo de persona, y eso, tú sabes, no es de este tipo con ego, ni nada, o sea, es una persona que, que de verdad, de corazón te ayuda, y eso, eso, sabes, lo vi allí, y Omar estaba súper agradecido, y yo agradecido de los dos, porque acuérdate que, yo soy el productor, pero en realidad, tú sabes, quienes están metiéndole duro ahí, quienes van a cantar el tema en vivo, son ellos, ¿me entiendes? Sí, y te vimos en los premios, te vimos en los premios, y estaba en un par de entrevistas, pasamos dos semanas, mi equipo de trabajo, que le tengo que dar muchas gracias, porque yo me enfermé, o sea, yo no sé si se dieron cuenta, yo, yo subí un par de cosas, yo me enfermé, estuve en el hospital como tres veces, y Amnes, y J Melody, se encargaron de todo, porque tuvimos que hacer la música de, de esa presentación, y esa música, hubo que hacerla desde cero, completa, o sea. Ah, tuvieron que hacer las pistas también. Todas desde cero, o sea, yo tuve que comprar el Sample Tank otra vez, porque acuérdate que las canciones, las de Tego y la de, una de Don Omar, tienen la guitarrita esta bachatosa, o sea, era de Sample Tank, tuve que comprar el Sample Tank, y hacer todo eso otra vez, o sea, desde cero. Wow. Este, imagínate, eran once pistas. ¿Pero y por qué tuviste que hacerlas desde cero? Porque, primero, porque no las teníamos. Segundo. ¿Las sesiones originales? Las sesiones originales. Segundo, porque creo que yo para, o sea, tendrías que pedir el permiso de, de, siempre es mejor recrearla, que pedir el permiso, porque si no tendrías que pedir el permiso de, de, del máster, exacto. Si las recreas, no. Si las recreas, pues, tú sabes. Es una composición tuya. Exacto, es diferente. Ya. Hasta donde sé, porque eso lo trabajó, este, Soraya, con, con Maite, que Maite es la que hizo todos los permisos y todas las cosas. Ok. Pero no me atreví, tú sabes, no, dame la pista. Yo llamé a Eneli, por si acaso. Mira, tienes el fruti. Porque así yo vengo y hago cual de cambio y cosas. Nadie tenía nada. O sea, después que lo hicimos, me encontré a Impulse. Impulse me dijo, chico, yo tenía todo lo de Evie Queen. Pero ya lo habíamos hecho. Ya lo habíamos hecho. Pero nada, lo hicimos. Y entonces, si te dieron las voces, ya las tenía. Eh, no, 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 no. Nosotros hicimos primero cada canción, por lo menos un minuto de cada una. Eh, sacamos por el programa RRX este, que Abne sacó las acapelas, para dejarnos llevar, ¿sabes? Con la acapela. Después, le enviamos a cada artista, el pedazo que tenía que cantar, con la acapela del artista original y la pista, para que supieran cómo iban a tirar. Grabaron, solamente fueron, Pau Pau fue a mi casa a grabar y fue este Alejo. Grabaron en casa, los demás grabaron por allá y nos enviaron las voces y las acomodamos. Ok. Este, pero no, no fue sencillo. Ya, eso fue un proyectazo. Fue un proyecto chévere. ¿Cuánto tiempo les tomó? Como dos semanas, ahí, dándole ahí, ahí. ¿Todos los días? Todos los días. Y eso, ven acá, ese tipo de arreglos, como que, ¿te pagan por hacer eso? Sí, 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 sí. Todavía no lo he cobrado, pero sí lo vamos a cobrar. Y eso viene de parte de la producción de los premios. Sí, de la producción de los premios. Qué duro, qué duro. Eso está brutal, hermano, como que que les den esa oportunidad a ustedes, o sea, de poder presentar productos y colaborar. Sí, sí, no. Y eso fue una experiencia bien chévere, bien chévere. Se supone que yo estaba allí también en Tarima, pero no salí en Tarima. Eso es lo que yo quería ver. Sí, pero estaba por ahí, sí. Yo quería ver a Nesti al frente. Después que me acomodaron en la parte de atrás. Es que había muchos artistas, entonces tenían que caminar. Y yo entiendo que ellos, pues, fíjate, yo no me voy a ponerme a pelear por eso, ¿sabes? Este, pues, me imagino que tenían que caminar por todos por algunos sitios y para yo no estar en medio y cosas, pues, tú sabes. Pero ni la cámara te pusieron. Eso, si no me pusieron. Eso es de parte de la producción de por allá. Yo pienso que si era algo acerca de Nesti, pues, Nesti. Debe haber sido, debe haber sido. Tranquilo, si yo olvídate de eso. Yo cojo con la que haya y olvídate de eso. Vean acá, ¿y cómo funcionaba la alfombra roja allá atrás? ¿Cómo era ese joseo? Complicadísimo. Este, para los artistas nuevos, pues, tienen que tener una persona que los lleve. Yo, por ejemplo, tenía mi, ¿cómo se llama eso? PR. Una PR. Tenía que tener una PR. Este, y esa PR iba a cada uno de los medios y le dice, mira, él es tal persona, tan, 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 tan. Claro, un artista que ya está establecido es mucho más fácil. El artista establecido lo ven y lo llaman. Mira, vente, entrevista, entrevista. Es muy diferente. Los que son nuevos, que no conocen, pues, entonces, tienen que ir a pillar. Mira, él es tal, tiene esto, lo otro, va, 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 va. Y entonces, después, te entrevistaban. Y el que quisiera, si hay uno que no te quiere entrevistar, puede decir, no. Te voy a pichar. ¿Me entiendes? Es parte de, pero este es parte de, tú sabes, los chamaquitos que están empezando, pues, que aprendan que, papi, este es parte del proceso. O sea, que tú no recomiendas que tú vayas solo por una de estas alfombra roja. En la vida, yo he ido solo y, así mismo como empecé la alfombra roja, así mismo le he terminado. Nadie te habló. Nadie me habló. ¿Entiendes? O sea, eso ha pasado, eso pasa. Wow. Yo me acuerdo una vez que fuimos unos, me pasó lo mismo. Sí, no, es que es así, mano. Tienes que tener tu equipo de trabajo. O sea, esta es la cosa. Muchos chamaquitos maybe creen que solamente es cantar. Y detrás de cada artista, y mientras más grande es el artista, mejor es el equipo de trabajo. O sea, son gente que con uñas y dientes, ¿sabes? Pelean por lo tuyo. O sea, me imagino que J Balvin no tiene que decir nada. J Balvin va a decir, Dios te bendiga, pero el equipo de trabajo va a estar peleando por lo de él, pero full. ¿Me entiendes? Sí. Y él no tiene que decir nada, no tiene que buscarse enemigos, pero el equipo de trabajo va a pelear. ¿Me entiendes? Y eso es así, o sea, ese es el mundo del entretenimiento, y así es como trabaja. Yo creo que hasta se pone al revés, como que uno como media tiene que empezar a pelear. Si uno ve como un artista como J Balvin, tú tienes que hacer la fila como media. Eso es lo más seguro. Sí, sí, porque acuérdate que él está ahora mismo en el, o sea, él es en el top. Los artistas que ya conocen pasan. Oye, Yandel, yo me pasé vacilando con él, pero en realidad Yandel pasó, fíjate, a las millas, porque ya lo conocen. Entonces, lo que hacen es lo llaman, él hace todas las entrevistas, pa, 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 y seguimos. Yo me tardé dos horas. Diablo. Guau. Dos horas en la entrevista, lo que él pudo haber hecho, yo creo que en 40 o 30 minutos, yo creo, yo lo hice en dos horas. Pero así es, ¿me entiendes? ¿Viste algo que te llamara la atención de esa experiencia? Súper. Aprendí un montón, y seguiré aprendiendo, porque esto es algo que yo no hacía. Yo no hice esto cuando saqué La Mente Maestra. La Mente Maestra, uno la corrió Wisin Yandel, como si fuese un disco de ellos. Yo hice uno que otro medio, pero no mucho. Pero esta vez, yo pedí, yo dije, Andy, yo quiero hacer este trabajo, porque es algo que no había hecho, ¿me entiendes? Yo quiero hacerlo, quiero aprender, y no solamente de eso, quiero aprender cómo se mueven las cosas en este otro, porque yo sé hacer las pistas, pero cómo hacerlo, ¿entiendes? Como sacándolo como artista. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para dónde es que voy? Y estoy aprendiendo un montón, y todavía me falta mucho. Pero creo que ha sido una experiencia súper brutal, ¿entiendes? Estar en la alfombra, hacer eso de los premios, nunca lo había hecho. La charla también. La charla. Oye, que llevo como 20 años, nunca me van a invitar. Pero, oye, me invitaron, la hicimos, bien chévere. Mano, una experiencia súper brutal. Y espero seguir haciéndola de ahora en adelante todos los años, hasta que tenga 100, si llego. Claro, claro. Esa es la meta de todo. Yo pienso que Puerto Rico estén en un buen momento de crecimiento en esa parte de la educación, gracias a los premios Tu Música, la gente de casa Spotify, que estuvieron también el otro día dando una charla. En ese casi no pude ir, pero me invitaron, pero después fui a la, como que a... Al pari. Al pari, pero el viernes no pude ir, pero fui el martes, y estaba chévere todo aquello. Sí, estuve bufiado, tenía un piña colada, esa fue mi parte favorita. Sí, Ásme se ganó una goja. Qué duro. Sí, no, pero es tremenda experiencia. Yo creo que eso tienen que seguir haciendo y haciéndolo en Puerto Rico, porque muchas cosas se van para Miami. Pero ahora viene Premio Juventud. Sí, qué bueno. Yo espero que me... Oye, ya lo digo desde ahora, tengo que ir. Ese es otro rescalpe, ¿verdad? Tengo que ir, tengo que ir. Invítenos a todos. Sí, hay que ir. Hay que ir a esa otra presentación, vamos a ver. Duro. Bueno, ¿estamos ready? Sí. ¿Cómo les pareció este update, Corillo? Yo espero que comenten ahí abajo. Vamos a seguir trayendo así poco a poco. Cada vez que saquen algo nuevo, mira, vamos a hablar. Para el próximo tema también venimos. Sí, Y está cabrón, porque en verdad pasaron tantas cosas desde que habíamos hablado. Bien brutal. Y que, by the way, o sea, gracias a tu podcast, nosotros como que dimos un palo cabrón. Gracias, gracias. Nosotros, de hecho, saqué el número esta mañana, 8% de... 8% de la gente que está en YouTube llegó por la entrevista. No, y eso es también gracias a que yo he cultivado, porque si yo no hubiese cultivado mi YouTube, quizás, ¿entiendes? Pero, pero, este, eso ayuda mucho, ¿me entiendes? También de que la gente no me veía. Acuérdate que mi nombre estaba por todos lados, pero no todo el tiempo estaba mi cara. Sí. La gente me dice, ah, eras tú, ¿entiendes? Ahora con el YouTube me ven, ¿me entiendes? Y me dicen, ah, sí, y me han parado en las tiendas, me dicen, ah, lo veo YouTube, yo veo tu YouTube, yo llamo a Ande, Javier, Ande en verdad está cogiendo esto, está corriendo bien, porque en verdad yo no, tú sabes, yo estoy haciendo por vacilar, ¿me entiendes? Porque la gente vea, pero me están viendo, y entonces, eso es algo que cuando me pasó, cuando hice la mente maestra uno, pasó un tiempo, como un mes o dos, entonces, me paraban en los sitios, pero después desapareció todo eso, porque acuérdate que tú no estás en el ojo público todo el tiempo, ¿entiendes? Entonces desapareció todo, yo puedo ir a donde quiera, nadie sabe quién soy, pero después cuando empecé con YouTube, pues ya la gente está bien pendiente al YouTube, esa es la nueva televisión, es esa. Sí, y cuando hiciste el podcast con nosotros, ¿sentiste alguna diferencia en tus redes? Sí, oye, la gente, no, la gente comentando, durísimo, o sea, a la gente le encanta, acuérdate que esto es un podcast más, más, más de técnica, ¿me entiendes? Más técnico y más de información, la gente le gusta, ¿me entiendes? Especialmente mi comunidad, ¿me entiendes? Sí, porque tú tienes un par de códigos, y, hay par de ellos, hay par de ellos, hay par de ellos, duro. Bueno, este, muchas gracias nuevamente, esperamos poder tener otro update en el futuro, sí, para el próximo, sí, y seguir, esperemos que en el próximo, llegue con un fejar, y algo así, amén, amén, duro, bueno, Corillo, nos vemos hasta la próxima, gracias, Néstor, yeah, Smash Podcast, yeah. sí, yeah. ities, sí, 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 no, Gracias por ver el video.